Nos reúne acá un lindo motivo, que es la inauguración de la bituminización de la calle Logroño. Una calle muy importante para Sarandí, con muchos vecinos de toda la vida. Acá hay gente que hizo su casa hace 50 años o más, y está viviendo. Y también es un barrio muy pujante, que yo hace 15 años que estoy acá, y era totalmente distinto el barrio. Hay casas nuevas, gente joven, nuevos vecinos. Y bueno, realmente es lindo ver crecer la ciudad donde uno nació. Sarandí dejó de ser aquel pueblo de no hace mucho, de 5.000 habitantes, que estaba esperando con ansia los tres raíz para que hubiera algún evento importante. Lo seguimos esperando con ansia, pero a eso le sumamos una ciudad que ha crecido, un centro agrícola muy importante, un lugar ubicado estratégicamente sobre la ruta más importante de Uruguay. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que ha crecido nuestra ciudad y de las cosas buenas que van a venir. Acá lo que estamos es el gobierno departamental inaugurando seis cuadras de bituminosos, o 600 metros de bituminosos, en algo que es muy, para esta localidad, es muy escaso. Pero sí es bien representativo porque es parte de lo que se planificó y se está ejecutando. No se quedó solo en estos 600 metros, sino que se han venido ejecutando a lo largo de los cinco años que pasaron y los otros, obras de gran envergadura. Pero en este momento estamos ejecutando obras en la plaza de deporte, de iluminación, de arquitectura. Estamos en los pluviales del MEVIR 3, en el MEVIR 1 y MEVIR 2, haciendo bituminizaciones. Pero lo importante es esa impronta, es tener claro lo que tenemos que hacer y tener claro de cómo se construye todo esto, que no lo hace ningún jerarca atrás de ningún escritorio, sino que esto es entre los vecinos, entre la comunidad toda. Esto es parte de la devolución de los impuestos que pagan todos los vecinos de Florida, ni más ni menos. Y por eso es que, inauguración tras inauguración, siempre decimos cuánto costó, cuánto es la inversión asociada a ese corte de cinta, que es un hecho simbólico, pero lo importante es esto, estar todos juntos en esta obra. De mi parte y de parte del barrio, de parte de todos los vecinos, muy agradecida, darle las gracias, es poco me parece darle las gracias. Quedó hermosa la calle, bueno, sin palabras, todo perfecto. No tengo palabras para explicar, no sé, porque se siente una emoción muy fuerte, muy grande. Contento, feliz, que uno pueda ahora transitar en ella tranquilo. Salió los días de lluvia sin ningún tipo de problema, que años atrás teníamos pequeños problemitas ahí. Bueno, ahora se terminó, gracias a Dios. Gracias a todos ustedes. Bueno, de parte de mía y de todos mis vecinos, muchísimas gracias. Es un placer estar acá una vez más. Sarandí para nosotros es una ciudad muy querida, donde hemos estado presente con obras durante los 10 años de gestión que van llegando ya al final. Y nos dejan la satisfacción de saber que llegamos a cada rincón de nuestro departamento. Hoy cortamos una cinta aquí, en la calle Logroño y Adyacentes. Se cumple con la bituminización de esta tan transitada calle, respondiendo al pedido de vecinos que en su transitar diario van a disfrutar del bienestar de esta calle. Como siempre les digo, ustedes son los que los mueven. Ustedes son quienes hacen que estas cosas sucedan. Disfruten de esta obra que ya es de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.